Vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con estructuras resonantes. Vamos a empezar a dibujar estructuras resonantes de esta especie. Ahora, antes de ver si se pueden dibujar estructuras resonantes, nosotros necesitamos determinar si esta especie es conjugada o no. Entonces, vamos a ver. ¿Puede haber movimiento electrónico? Sí, porque los carbonos que tenemos en esta especie son todos carbonos sp2 y lo sabemos porque todos están formando dobles enlaces. Además, cuando tengo una sucesión de carbonos sp2, yo sé que elementos como el oxígeno que tienen electrones no enlazantes pueden participar. Entonces, ¿por dónde comenzar, muchachos? Bueno, comenzaremos moviendo los electrones del oxígeno hacia el ciclo. Es muy importante dejar claro que este movimiento lo que indica es que esos electrones del oxígeno participan del proceso de la conjugación o deslocalización. Ahora, mucho cuidado. ¿Qué pasa si movemos solo estos electrones y no hacemos nada con estos de aquí? Que este carbono me queda con 10 electrones. ¿Ok? Y no se puede según las reglas, ¿verdad? O la capacidad electrónica que tiene. Tiene que cumplirse la regla del octeto. Entonces, yo debo de mover este par de electrones, pero los voy a mover a este carbono. Fíjense ustedes que este carbono se está ganando un electrón porque de este doble enlace uno era sucio y le estoy poniendo un electrón extra que viene del doble enlace. Si es así, estaba neutro. Y como le estoy poniendo uno más, entonces, ¿verdad? Este carbono me va a quedar con carga negativa. Claro, recuerden, si un carbono tiene cuatro electrones propios, ¿verdad? En su capa de valencia no tiene carga. Bueno, pero ¿cuántos tiene este? Aquí hay un hidrógeno, recuerden, que no lo vemos, pero está ahí porque esta es una representación topológica. Entonces, de ese enlace con el hidrógeno tiene uno. De este enlace con el otro carbono tiene dos. Con este carbono de este carbonilo son 3 y 2, 5. Ah, este carbono se cargó negativamente. Bien, ahora, ¿qué podemos seguir haciendo? Podemos mover ese par de electrones para formar un doble enlace entre estos carbonos, pero de nuevo, igual que en el caso anterior, si yo no muevo estos, no me sirve la estructura resonante. Está mala porque se violenta la regla del octeto. Entonces, yo puedo hacer lo mismo, yo puedo ubicar este par de electrones sobre este carbono. Los dibujitos no me quedan muy bien, muchachos, pero yo creo que ustedes van a ir entendiendo. Ya mejorarán. Ok, seguimos. La estructura que se forma es esta. Y puedo hacer el mismo movimiento que hice en los dos casos anteriores, o sea, ubicar este par de electrones para formar un doble enlace, y esto sobre el carbono que sigue. Ok, como podemos ver, obtenemos una estructura resonante como esta. Bien, la última que podemos dibujar, que es de la misma energía, porque, bueno, al menos todas estas centrales tienen carga negativa, y la primera no, es la siguiente. Muevo este par de electrones para acá, y le devuelvo al oxígeno el par de electrones, ¿verdad?, que tenía desde el origen. Bueno, fíjense que la primera y la última, esta última y la primera estructura, muchachos, tienen la carga negativa sobre el elemento electronegativo. Por esta razón, muchachos, es que estas son las que contribuirían más al híbrido de resonancia que se puede dibujar así. Bueno, una línea punteada que implica que el oxígeno participa en el proceso de deslocalización electrónica, y que estos seis carbonos propician o tienen una estructura orbital que le permite a los electrones circular libremente. Las cargas negativas, ¿por qué se ponen ahí? Porque las estructuras resonantes nos dicen dónde ponerlas, dónde hay una mayor densidad de carga negativa, que son sobre estos carbonos, ¿verdad?, estos dos que están en el carbono vecino al oxígeno, y el que está totalmente opuesto al carbono que tiene el oxígeno. Recuerden, esta estructura y esta son las que más aportan al híbrido de resonancia. Otro ejemplo. Bueno, esta es una estructura de una especie que se llama un radical libre. Los radicales libres tienen, como ustedes pueden ver, electrones desapareados. Con muchísimo cuidado, nosotros debemos hacer las estructuras resonantes porque no podemos generar una estructura resonante que no tenga el mismo número de electrones desapareados que esta. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a mover un electrón para acá. ¿Ven? Una flecha no tiene dos puntas. Tiene una punta. Indica que sólo se va a mover un electrón. Vamos a mover de este doble enlace un electrón para acá. Y finalmente vamos a ubicar el otro electrón que nos queda aquí. La flechita de doble punta. Y la otra estructura resonante que yo tengo es la siguiente. Bien. El híbrido de resonancia yo lo puedo representar así. ¿Ok? Donde el carácter del radical libre es de los átomos que están en el extremo. ¿Verdad? Y no del átomo central. Bien. Acá tenemos más ejemplos, muchachos. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay dos estructuras resonantes. ¿Verdad? Donde esta es la que tiene, digamos, el peso mayoritario. ¿Verdad? En el híbrido de resonancia. ¿Sí? Esta no. ¿Verdad? Esta tiene el peso minoritario. ¿Verdad? Porque tenemos un carbono acá con carga negativa que no le estabiliza muy bien. Y aquí el nitrógeno con carga positiva. ¿Ok? Aquí tengo al menos un nitrógeno con carga negativa que le estabiliza bien por ser un elemento electronegativo. Este me queda positivo, pero con su octeto completo y el carbono sin carga. Y esta no es significante. Porque, miren, aquí tendríamos un nitrógeno que no tiene el octeto completo, ¿verdad? Y que además es positivo. Entonces, en un elemento electronegativo, esto se generaría una enorme inestabilidad. Bueno, acá tenemos otra molécula. Fíjense, esta es conjugada porque tiene uno, dos, tres carbonos formando un doble enlace. Eso es una secuencia que permite el movimiento, ¿verdad? Es una secuencia de carbonos sp2. Ahí es donde se da la conjugación. Pero esta conjugación se puede extender hacia este carbono, muchachos. Porque él tiene un par de electrones no enlazantes. Entonces, yo puedo mover este par para acá y este par para acá lo vengo. Claro, si muevo este para formar un nuevo doble enlace que está acá, tengo que mover el otro hacia este carbono para no violentar la regla del octeto. Entonces, tenemos una segunda estructura resonante, ¿ok? La última es cuando este par de electrones se pueden mover para acá, formar un doble enlace entre estos dos carbonos, ¿sí? Y este par de electrones se ubican sobre el oxígeno. Bien, ¿por qué este es el contribuyente mayoritario? Bueno, todos los elementos que están en esta molécula tienen el octeto completo, me refiero a los carbonos, los hidrógenos todos, como ustedes pueden ver, forman un enlace que es lo que pueden formar según la tabla. Y el oxígeno tiene el octeto completo, pero tiene carga negativa. Recordemos que las cargas negativas se estabilizan mejor sobre elementos que son electronegativos. ¿Ok? Bien, vamos a finalizar viendo las estructuras resonantes de esta especie. ¿Ok? Bueno, acá como ustedes pueden ver, yo puedo mover los electrones de un oxígeno hacia acá, ¿verdad? Y tener las dos estructuras resonantes que corresponden al grupo nitro. Pero también puedo tener estructuras resonantes en las cuales muestro que los electrones del anillo pueden moverse en esta región. ¿Ven? Bien, primero muevo para acá esto. Si muevo estos dos, le estoy quitando a este carbono un electrón. ¿Ven? Por eso es que adquiere este carbono una carga positiva. Porque este doble enlace lo estoy usando para formar un doble enlace con el nitrógeno acá. Entonces, este carbono perdió una carga negativa. Por lo tanto, adquiere carga positiva. Bueno, que se forme esa carga positiva me permite a mí hacer movimientos electrónicos como este. Bueno, como este, perdón. Luego como este, ¿verdad? Hasta llegar hasta acá. Finalmente, podríamos devolver este par de electrones hacia acá y este hacia acá. ¿Ok? Nuevamente, las más estables son aquellas que tengan, ¿verdad? Como esta, como esta. La carga negativa sobre el oxígeno y solo una carga positiva y no dos como tienen estas. Estas tres serían las menos estables y las que menos le aportarían al híbrido de resonancia. Que se puede, como ustedes pueden ver en un diagrama de este tipo, representar de esta forma. ¿Ok? Bien. En la siguiente entrega hablaremos de las propiedades ondulatorias de los electrones en los orbitales. Gracias. Gracias.